Hola, hola a todos. Hoy en el esteremo de la pelea de Kavif vs. Gaethje por la UFC. Y quiero invitarte a que puedas suscribirte a nuestro canal para que te mantengas informado sobre todas notas deportivas, peleas de esta nueva temporada que arranca con toda. ¡Vamos! Esta pelea trajo muchas sorpresas. Gaethje venía con toda la idea de ganarle, de robarle y sobre todo de mantener ritmo. Es más, en la previa dijo que él quería al lobo más grande, quería al perro más grande. Y todos sabíamos que ese más grande era Kavif, que venía de un invicto de 29, perdón, de 28 a 0. Entonces Gaethje venía a derrotar a Tony Ferguson por el campeonato interino. Y cuando Rivian recibió el título, en febrero fue eso, Volta el título dijo, no, yo quiero el título de Kavif, del ruso campeón. Y bueno, pues empezó con toda la pelea. La pelea empezó con todo. La pelea arrancó en el primer round. Vimos a un Gaethje que quiso cogerle la mano a un Kavif, pero lamentablemente no pudo con el ritmo. Poco a poco comenzó a sentir una fatiga. Increíblemente no pudo aguantar el primer round. Pero ya se venía a venir ya una llave. Creo que la arma más fuerte que tiene Kavif es poder desgastar a sus rivales. Y eso fue lo que comenzó a hacer. Por momentos veíamos chispazos de buenos golpes de Gaethje. Pero no puso por aguantar el ritmo. En la previa admitió, aguantar el ritmo a Kavif va a ser un gran desafío. Y no fue así. El primer round fue de muchos golpes, aguante, aguante. Por momentos Kavif logró empujar a las mayas, a Gaethje. Y justo en el último momento cuando ya quería hacer una de las llaves, se acabó el primer round. Ya en el segundo round ya se venía a venir esta forma de pelea de Kavif. Que lo recontrarrinconó a mi querido Gaethje, que no pudo hacer mucho. No pudo hacer mucho. No pudo hacer mucho y le hizo una llave cruzada con las piernas hacia la cabeza. Y empezando el segundo round nada más, se llevó el triunfo. Se llevó el triunfo. Tapeó tres veces Gaethje, rendiéndose. Pero lamentablemente ahorita no lo vio hasta que lo vio medio dormido. Y recién por su misión, por knockout, su misión ganó Kavif. Y extendió su racha por 29 a 0. Aquí hubo y después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Kavif? En un momento muy triste, anunció su retiro. Se retiró siendo el número uno en su categoría. Y deja un gran legado. 29 a 0. Anunció su retiro, bueno, porque ya no hay mucho que hacer por él. Porque su padre, quien fue su entrenador, falleció este año por el COVID. Y fue un momento un poco triste para él porque anunciólo. Pero sabemos que era un momento familiar íntimo con su familia. Le permitió a su madre que iba a ser su última pelea. Y así fue. Así que, crack, como lo dije en nuestra página. Una leyenda invicta. Así que, no te olvides suscribirte a nuestro canal para que te mantengas informado sobre todas las notas deportivas de esta nueva temporada. Muchas gracias. 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 Gracias.